Ahí va para todos los envidiosos con mucho gusto compadres, ni traicioneros viejón Márquenle mi compa micha, esta que dice más o menos Me disparó la envidia y no supe de qué parte Larga estaba en la vida ni cómo adivinar Todo me sonreía de que él iba a cuidarme Mi poder no me abría y se les puso a quitar Larga el libro de milagro, desea de la cruz roja Para bajarme el susto, forje un cigarro de hoja Ahí les llevo la caca y el café con galletas Ahí va para todos los envidios, no más que está así Cuando escorta la becha que la prenda y se quema Que me dejara vivo ahorita su problema No corran o se escondan que viene la tanteja Si se les dejó el cuerpo de los que traigo, si truenan Les dolió cuando dije que no lo soculaba No ocupo de bules y menos en mis aguas El zapato que aprieta, la larga y la sellada Ya sé por dónde suele, nomás no digo nada Por algo sale vivo, por algo estoy parado Y es que al final de cuentas yo nunca he sido malo Nomás te miran piada y quieren subirse al carro Vieron como hay corrientes de amigos disfrazados Cuando escorta la leche que la frente se quema Que me dejaron vivo, ahorita es un problema No corran o se escondan, que viene la tarea Si se les llevo el puente, los que traigo sin ruedas ¡Ey! 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 ¡Ey!